la 1956 hay la 1956 sedán vamos a ver si abre por aquí abre por aquí mmmm mmmm 54 ya lo vieron señores ya lo están viendo el dueño de este carro tiene muchos Kaila y convertible tiene como 5 o 6 lo más importante de este carro es esto que está aquí la estructura metálica convertible las platinas del capó este marco de vidrio trasero creo que es diferente al del coupé bueno señores este es un Kaila coupé débil 66 recuperable diría yo sería original y también sirve como serviría como donante para un convertible que tenemos aquí más adelante por aquí este de bombero por aquí un Kaila 55 dos Kaila 55 Coupé débil por favor uno verde y uno como negro o anaranjado y por allá tenemos el convertible me dice me dice Coupé débil con bastante trabajo hay que recuperarlo totalmente pero lo bueno es que están completos las piezas que no se ven aquí las tienen ahí en la manera este es el convertible otro Kaila 55 otro 55 por aquí todavía con sus placas azules está en Maracay supuestamente está en Maracay supuestamente lo que ha sido que es que Este es otro KVL-55 Coupé, un trailer Imperial Uno lo que queda, los carros se consiguen así lamentablemente La mayoría de las veces muy deteriorados Sería prácticamente para repuesto, dos parachoques por aquí Sus placas azules, una suela, un trailer Imperial Y por aquí un De Soto Adventure Convertible señores, nada más y nada menos El Imperial y el Convertible de Soto 54 creo que es, no, 56 Una belleza aquí, los tres top Gracias por ver el video Gracias por ver el video